Empezando con el tema, entonces vamos a empezar con lo que yo les había comentado en esta parte que era el tema del diseño. Empezamos con lo primero, ¿verdad? El diseño del parque. Entonces, ¿qué tienen que tener ustedes en cuenta al momento de diseño del parque? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes ahí? De primero tienen que cerciorarse, ¿qué es lo que tienen en el área donde yo les asigné? Que es el área del mosquito, yo les asigné el área del terreno ahí. Entonces, cada aspecto que deben de tomar en cuenta en esto es, de primero la ubicación, en dónde está, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el momento de... cuando ustedes van a empezar a trabajar el diseño, verdad? A ver, ¿puede habilitar su audio, Luis? Sí, pero creo, ya está. Cuando yo les asigné la tarea, ¿cuál fue lo que usted de primero visualizó en el proyecto? ¿Qué fue lo que usted tomó en cuenta de primero antes de empezar a ver el diseño? En la forma de la calle. Exacto, ¿qué más? La ubicación. Ajá, ¿qué más? Aunque el diseño y mayor parte de todo fue gracias a José, es decir, nos dividimos el trabajo y todo así. Ah, bueno. ¿Está conectado José? Sí. ¿Usted puede habilitar su audio? Gracias, Luis. Bueno, bro, eh... ¿Qué pasa, profe? En cuestiones del proyecto, ¿qué fue lo que ustedes visualizaron en cuestión del diseño en el área que está ubicado? Bueno, yo lo que visualicé más que nada fue la seguridad de los niños y el diseño. Ah, bueno. ¿En qué seguridad empezó usted al momento de ver eso? En la calle, los cruces que hay. Ah, bueno. Ahí estamos, José. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que ver? En lo que es el diseño, elementos, los elementos que ustedes van a colocar y las dimensiones de cada juego. Entonces, de primero, el parque tiene que ser, como todavía se lo había dicho, infantil. Ahí pueden entrar niños de un año hasta doce años. Pueden tener, pero también, acuérdense que no solo van a ingresar los niños, van a ingresar los padres. Entonces, tienen que ver las áreas que van a colocar. Entonces, siguiendo. Antes de empezar a construirlo, empezar antes de diseñarlo, ustedes tienen que saber cuáles son las necesidades que van a tener, digamos, los niños van a tener sus juegos. Pero también, a la vez, ustedes tienen que asignar un área de estar para los padres. No solo van a asignar para los niños. Entonces, siguiendo. Las directrices básicas que ustedes tienen que tomar al momento de diseñar esto, es el entorno que va a tener el lugar. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Bueno, Juan puede desconectar su micrófono, por favor. Entonces, siguiendo. Entonces, como les decía, lo primero es el entorno. Van a ver la accesibilidad en el área y los elementos y los juegos que van a tener. También, a la vez, tienen que dejar un área estipulada donde van a ver baños. No pueden dejar ustedes un parque sin que tengan, aunque sea un servicio sanitario para la gente que va a estar ahí. No es necesariamente que me llenen el diseño de una vez completo con unos cinco baños, no. Con una área específica de baños está bien. Siguiendo. No crear diferencia entre juegos o áreas. O sea, que ustedes tienen que manejar el mismo concepto. No pueden desapartarse de un área para caer en otra. Tienen que tener una integración para que ustedes lo puedan realizar. Si no, ese es el inconveniente que no van a poder trabajarlo. Bueno, después, como yo le preguntaba a José, espacios delimitados seguros. Eso tienen que verlo ustedes. Los lugares seguros tienen que estar. ¿Por qué? Porque va a venir un carro, se va a parquear o va a venir un bus, va a estar ahí. Y no hay una barrera de seguridad para los niños. Entonces, ese va a ser el problema. De aquí en adelante, eso es lo que tienen que ver ustedes en ese diseño. ¿Qué más? En un parque, por lo largo, ustedes no van a encontrar gradas. No van a encontrar ningún tipo de alturas. ¿Por qué? Porque esto le va a dificultar a los niños subir y bajar. Entonces, lo que más vamos a trabajar aquí son rampas. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo las van a trabajar. Entonces, también, aquí lo que yo les decía. Zonas de relación para padres y acompañantes. O sea, que ustedes tienen que dejar, digamos... Les voy a poner un ejemplo. A ver, Marvin, ¿qué área podría dejar usted o qué espacio podría dejar usted en el parque para los padres de familia? Puede habilitar su audio, Marvin. Bueno, Marvin, ¿me escucha? Sí, pero me si lo escucho. Se lo escucho. Sí, ya lo escuché. Entonces, ¿qué es lo que pueden dejar ustedes para los acompañantes o los padres dentro del parque? Las bancas, ¿verdad, profe? Sí, bancas. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Ajá. Porque si no dejan bancas, ustedes no van a tener un espacio donde descansar y poder observar a los niños, ¿verdad? Sí. Estamos con eso, Mario. Buena, profe. Entonces, después vamos con... En el área de juegos. ¿Qué van a tomar en cuenta ustedes en el área de juegos? Van a elegir los elementos seleccionados. O sea, que aquí pueden ser varios juegos. Pero, recuerden que si ustedes van a colocar un juego, un columpio, digamos, para niños de 1 a 3 años, no es lo mismo colocar un columpio para niños de 7 a 10 años. Aquí más adelante vamos a ver cómo son los diseños de cada elemento. Deben de tener cuidado también con la selección del pavimento, digamos, de los caminamientos que van a tener del diseño. No van a colocar piedra. Piedra siempre tienen que tener cuidado en dónde la van a colocar. Pueden colocarla de río, piso, pero deben de colocar un piso que no sea resbaloso. Porque un mal golpe o un resbalón, entonces ahí van a afectar ustedes lo que es el diseño del parque. Bueno, también seguimos con las dimensiones de acceso de los acompañantes. O sea, que ustedes tienen que tener definidas las áreas mínimas para poder ingresar. Puede ser, digamos, 1 metro 20, punto 70, que son las medidas que hemos manejado donde pasa una persona. Si en el dado caso ustedes no moderan bien las medidas, van a tener problemas al momento de que, digamos, se junten dos personas y no va a haber espacio. Ese sería el inconveniente que tendrían. Entonces, después venimos con el siguiente tema. Incorporación de elementos de protección. ¿Cuáles son los elementos de protección? Pueden ser como barandas de metal. Eso es lo que pueden colocar ustedes en toda la orilla del parque. O si no, pueden colocar así como está el... Un ejemplo claro, tenemos lo que es el parque que está allá cerca del cemiterio de San Pedro. Todo está cubierto con maya. Y pueden dejar un acceso directo. Solo un acceso. No hay necesidad que puedan tener más acceso. Solo uno es suficiente. Pueden dejar juegos de manipulación. ¿Cuáles serían los juegos de manipulación donde ustedes puedan venir o vengan los niños y puedan ir a jugar y poder manipular los juegos? Porque esa sería la forma de trabajarlo. Y el último, que es lo más esencial en el proyecto, que es la señalización. Bueno, si ustedes no van a colocar para qué está el juego o para qué, digamos, ustedes vienen y colocan un resbaladero. Especifican de qué año los niños lo pueden utilizar de qué edad a otra. Pueden señalizarlo conforme a lo que estén trabajando. No vayan a trabajar, no van a colocar la señalización de un juego para niños de tres años que uno para los de diez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Bueno. Siguiente tema. Vamos con el tema de itinerario. Aquí es como lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Es todo el espacio donde ustedes van a recorrer para poder comunicarse de un juego a otro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Este itinerario siempre tiene que estar de la mano con los juegos. Si ustedes no lo moderan bien, va a ser el problema, ¿verdad? Que no va a haber una circulación formal. Van a tener una circulación donde las va a llevar a tal lugar y al final no van a caer a los juegos que ustedes desean llegar. Siguiendo, tenemos lo que son los pavimentos, lo que les decía. Dice, el pavimento empleado en el parque debe ser antideslizante. Tanto en seco como en mojado. O sea que, digamos, ustedes no van a venir, van a colocar un piso deslizante, va porque al final deslizante, o sea que ustedes van a, a la hora que van a empezar a limpiar, venga un niño, se resbale y caiga. Entonces, ustedes lo que pueden colocar en esta parte, si se han dado cuenta en algunos parques que tenemos aquí en San Marcos, en San Pedro, que son, o que tienen una alfombra como plástica, o tienen tierra, o tienen algunas cuestiones como grama. Bueno, esos son los que ustedes pueden trabajar. Pero no vayan a trabajar lo que es, digamos, piedra lo pueden trabajar como un adorno en los bordillos, pero no en los pisos, porque van a tener problemas al momento que algunos niños caminen, se van a doblar, doblar o caer. Y el golpe les puede afectar. Bueno. El otro tema es señalización. Siempre tienen que colocar una señalización al momento de ingresar y al momento de cerrar. Mucho mejor si ustedes vienen y al final pueden venir y colocar un plano. Colocar el, cómo está el diseño del parque. Eso lo pueden hacer ustedes. Vienen, se imprime y se pega una señalización a una altura más o menos de un metro, o un metro ochenta, para que al final las personas que lleguen puedan venir y visualizar la señalización. También, si ustedes van a tener un área de parqueo, va a haber un área de parqueo cerca de ahí, tienen que señalizarla. Si no, no van a poder acceder. También tienen que colocar algunos, como le dije, algunas señalizaciones de los nombres y de los juegos que están. Porque al final esto les va a servir a las personas que van a llegar y van a poder identificar cuáles son los juegos para sus hijos o para otros niños que lleguen que sean de otra edad. Aquí era lo que yo les mencionaba. Rampas. Las rampas ustedes las tienen que manejar como un elemento para poder subir y bajar. Entonces, como tenemos que ver en la rampa, tiene que ser una inclinación suave de una longitud limitada. No vayan a venir y van a agarrarme una rampa que va a tener unos 30, 40 metros, porque al final no va a tener ninguna pendiente, va a ser plana. Entre más larga sea la longitud, no va a ser tan elevada la pendiente que va a tener la rampa. Dentro de más corta, más alta. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo. Entonces, aquí tenemos una tabla que si tenemos una rampa de 3 metros, vamos a tener una pendiente máxima de 3 a 10 metros de 8%. Pero si tenemos una rampa de 3 metros, vamos a tener un porcentaje de 10. Lo aconsejable es tener 8%. Si ustedes no tienen el 8%, va a dificultar un poco al momento de ir, de accesar a otras partes. Entonces, llegando al punto específico de esto, los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Más o menos tienen que tener de un 100% un 50% de los elementos que van a incluir en el parque. Lo demás van a ser caminamientos caminamientos y áreas de estar. Eso es lo que tienen que tener. Entonces, aquí les dejo unos ejemplos más o menos de los juegos que pueden utilizar. Tenemos un columpio con una dona que son como las bases que tienen las llantas. Tenemos un... como un área de caminamiento así en altura. Y esto es lo que yo les decía. El caucho es el único material que realmente permite la accesibilidad en un juego infantil. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque casi por lo general el caucho es... digamos, no se resbala, al momento de mojarse no resbala aún. Entonces, eso es lo que ustedes... Y es por eso que algunos colocan unas alfombras en esa parte. Siguiendo con los elementos del parque, la zona de estancia. ¿A qué me voy con la zona de estancia? ¿Qué es el mobiliario que van a tener para los usuarios? Que serían bancos, fuentes, o comúnmente también los que tenemos son basureros. Eso es lo que tenemos que tener siempre en el parque. Porque cualquier encargado va a venir, va a llevar alguna su... va a llevar comida, no va a tener dónde ubicar la basura. Entonces, todo eso que tienen que ubicarlo ustedes. Después nos vamos a los espacios que yo les decía que eran los baños. Aquí tienen que incluir tan siquiera un baño para que al final tenga... Como el baño no va a ser para los usuarios, sino van a ser para los niños. Entonces, ustedes tienen que saber qué tipo de baño van a colocar. Recuérdense que cuando uno va a un centro comercial hay dos tipos de baño. Uno para una persona normal y uno para una persona discapacitada. Aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? en la fotografía dos tenemos el baño con un agarradero de metal a su lado derecho para que pueda venir el usuario y sujetarse en la persona que esté discapacitada. A eso es a lo que vamos. Después, tenemos que ubicarlo en un área lejana de donde van a estar los juegos y los demás usuarios. Eso sí lo tienen que hacer. Bueno, vamos con las dimensiones de cada juego. Tenemos el primer juego que es el juego infantil tipo barco y como es la forma de este. Esta es la forma del juego. Ustedes mirarán que es muy complejo tiene un montón de cosas pero al final deben de respetar las medidas que trae el juego. ¿Verdad? Que tenemos que tiene una medida de seis metros y medio podría decir por una altura de tres metros. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ustedes al momento de ir trabajando esto. Este es el primer juego. Yo solo les tomé cuatro juegos básicos para que ustedes tengan la idea de qué es lo que van a colocar. El siguiente es un juego tipo pirámide. que esta está elevada de la siguiente forma. Esto lo pueden ver ustedes como que es una pirámide para poder subir ton con cuerdas. Lo que sí deben de tener en cuenta es de que las medidas que tiene tiene 2.5 metros el cable. La base tiene un diámetro de 3.80 metros o sea que va a ser una altura. La altura mínima que tiene este es 1.50 porque ustedes van a colocar un juego de estos muy alto. Imagínense un niño estar a una altura de 3 metros que se caiga o que se venga va a ser el problema. ¿Verdad? El espacio que ustedes van a incluir en el área del terreno que yo les envié son 6.80 metros o sea que ustedes van a agarrar 6.80 metros cuadrados para poder ubicar este juego que no sería tan complicado hacerlo sería un pedacito de 3x3 o de 3x2 no es mucho el espacio. Ahora aquí es lo que yo les decía un columpio doble para niños aquí aparecen sus medidas y aquí aparece la forma del juego ya se dieron cuenta que el columpio en la base tiene varias para poder sentar a un niño entonces eso es lo que tienen que ir viendo ustedes bueno aquí están las medidas y las edades las edades es de 1 a 3 años la altura es 1 metro con 2 centímetros lo más que puede pesar son 15 kilogramos el peso que va a soportar el juego y el espacio de protección o sea el área donde va a estar ubicado es de 6 metros 54 por 5.98 ese es el espacio donde ustedes van a ubicar ese columpio entonces si el espacio no les da ustedes pueden reducirlo ustedes pueden reducir un poco la medida solo que ya no colocarían un columpio doble sino un columpio individual o sea que ustedes pueden ir jugando con la forma del columpio seguimos con el siguiente juego juego combinado que es de 1 a 4 años este juego es donde tienen columpios tienen área para caminar tienen 3 columpios entonces y tienen una forma tienen sus escalones y todo todos los arreglos que tiene el juego ¿verdad? entonces este juego tiene las medidas ahí están sus medidas tiene 6 metros de ancho por casi por 15 metros ¿va? de largo y aquí estamos con la altura la altura tiene 2 metros 71 centímetros ¿va? o sea metros serían 270 metros ¿va? es la altura casi es la altura de una casa es la altura que tiene este juego entonces esos fueron los juegos que yo les presento a ustedes en esta parte ahora les voy a mostrar un diseño como lo tendrían que trabajar ustedes en Autocad este es un diseño básico del parque entonces ustedes tienen aquí ¿a qué me refiero con un mástil? un mástil es como la estatua que van a tener ustedes o el área donde va a tener un punto central que va a enfocar al parque acuérdense que yo les mencionaba que como es un área transitada mínimo deben dejar unas dos paradas de buses tenemos una acá como pueden ver tenemos una acá la acá y aquí tenemos las áreas de estar lo que yo les decía que eran para los para los usuarios ustedes ustedes dirán que son todas estas piezas que tenemos aquí todas estas son las barreras de protección que tenemos para los juegos eso es lo que tenemos que tener en cuenta bueno al momento de tener esto aquí voy a eliminar esto ustedes al momento de diseñar no solo van a diseñar y van a colocar los muebles como a ustedes les guste no tienen que tener la forma y como ubicarlos si pueden ver acá aquí tenemos como quedaría viendo el parque en una sección como que estuvieran cortando ustedes el parque como lo van a ver y en una ya viéndolo en una vista horizontal aquí tenemos que designar qué tipo de árboles qué tipo de juegos qué tipo de material vamos a utilizar ustedes tienen que hacer todo esto tienen que decir si van a utilizar algún árbol digamos un ecalipto algún pino algún ciprés eso tienen que verlo ustedes también tienen que ver lo que son las lámparas qué tipo de lámparas van a colocar la altura de una lámpara ustedes la pueden dejar de un metro ochenta a dos metros dentro del parque y afuera ya tenemos el alumbrado público que es el que tenemos el básico que está en plena calle acá les puedo mostrar cómo quedó el diseño del parque una imagen donde estipulamos los juegos cómo quedaron las áreas de estar tenemos cabinas telefónicas si ustedes desean pueden dejar cabinas telefónicas ya sea una o dos cabinas telefónicas y como les decía ¿verdad? acá se manejó una roca que era como un estilo fuente en la parte central para un punto que llamara la atención del parque y en los demás tenemos lo que serían los demás ambientes juegos áreas de estar esto es un modelo presentado en Autocad así deberían de trabajarlo ustedes en esa parte la ventaja de trabajarlo aquí es de que es un poquito más rápido ya tienen un poquito el detalle está que yo les pedí a ustedes que me lo trabajaran en una presentación en 3D entonces hasta acá esa presentación me la van a presentar más o menos en transcurso de unas tres semanas no ya porque todavía faltan algunos que me entreguen el trabajo en el dado caso yo ya platiqué con Wilson ya platiqué con Marvin con Luis y José y Hillary Junior con los únicos que sí he querido ver en cuestiones cómo estamos en este tema es con Jenner con Erika y con Pablo que les pediría que me hagan favor de enviarme ya el trabajo para que al final tenga y pueda ver cómo van trabajando y cómo van desarrollando el tema por último les voy a presentar un modelo que lo estuve trabajando y estuve viendo para que ustedes se guiaran más o menos cómo quedará el diseño este trabajo sí es un poquito ya más complejo porque ya tienen que tener el modelo ¿verdad? cuando ustedes me entregaron el modelo de las viviendas que me mandaron algunos me dejaron asombrado con el trabajo que me presentaron porque nunca me imaginé que iban a llegar ya a un punto donde si ya le dieran el realismo posible a la vivienda aunque sea que no le hayan agregado tantos elementos pero si pueden observar en este modelo el diseño del parque es simple no es tan complicado la ubicación de las plantas la ubicación del acá lo único que no se ha ubicado si se han dado cuenta es el área de los juegos pero como les decía aquí sí tenemos lo que es nuestra parada ¿verdad? nuestra parada de bus acá acá tenemos los caminamientos era lo que ustedes tenían que ver al momento de ir trabajando esto entonces esta es una idea para que ustedes puedan desarrollar su proyecto en el diseño que me mandaron y aquí es donde yo les voy a preguntar a Luis y a José ¿cómo pudieron o cómo imaginaron ustedes hacer este proyecto? a ver José ¿cómo cómo fue el criterio que utilizó usted para diseñar en el plano que me envió? voy a habilitar su micrófono José bueno profe yo más me basé en los parques que he visto que hay aquí en San Marcos que hizo la municipalidad exacto ¿pero qué fue lo más que usted tomó en cuenta en el proyecto? bueno profe creo que los espacios para que estén los parques vigilando a los hijos con la distribución José está loco profe no le haga caso ahora yo quiero preguntar ya está ahora que yo quiero preguntarle es a Hillary ¿cómo hizo para poder ¿cómo hicieron con Junior? ¿de dónde se enfocaron? ¿de qué lugar o qué parque tomaron la idea para poder trabajar el diseño que le mandaron? ¿puede habilitar su micrófono Hillary? buenas tardes profe buenas tardes Hillary primero que nada yo no me guié por decirlo así o sea fue más que mi imaginación digamos porque o sea nosotros con Junior pensamos más o menos dimos nuestras ideas para que no tuvieran una similitud con con los parques ya de acá de San Marcos para que fuera más diferente entonces en esa parte sí está excelente lo que hicieron ahora en cuestiones con este parque yo les pregunto a todos si tienen alguna duda pueden habilitar su micrófono ¿cómo están con el trabajo? quiero empezar primero con con Jenner ¿ya empezó a trabajar Jenner el proyecto que les asigné? ¿puede habilitar su micrófono no Jenner? todavía no ¿por qué no ha trabajado? ¿o qué dudas tiene? un montón pero yo no sé cómo hacerlo qué loco le voy a mandar yo unos ejemplos para que se pueda guiar para que pueda realizar este proyecto en el dado caso entonces le pido que por favor te ponga a trabajar porque ya mire el tiempo que vamos ya tienen dos semanas y solo he recibido trabajo de cuatro entonces se puedan a trabajar bueno entonces ya concluyendo con esto ¿alguna duda compañeros que tengan? pueden habilitar su micrófono a los que tengan dudas puede hablar uno tras otro pero con el revivo orden ¿verdad? ¿tienen dudas? ya sea Hillary Dennis Erika Jenner José Marvin yo tenía una duda profe diga necesariamente tendría que llevar todo el parque gramía para que no se lastimaran los niños o solo así como el diseño que yo le mandé en el diseño que usted mandó está bien usted me mandó lo que eran ya como áreas ubicadas donde estaban los juegos ajá todo lo único que falta ahí son los caminos ajá entonces por ejemplo ahí en los juegos yo puse como gramía para que ya solo donde pasaran fuera así como como pavimento ajá sí en los juegos está bien así como lo hizo sí está bien y que incluyó gramía ahí sí está bien porque si usted va a incluirme ya sea pavimento dentro de los juegos es riesgoso para los niños entonces la gramía está bien y también puede colocar lo que sería tierra si lo puede hacer ¿alguna otra duda? entonces una pregunta si diga Wilson este el caucho ¿para qué dijo que servía? como para un área de digamos en el sentido de casi usted se da cuenta que casi todos los materiales con los que cubrimos el cemento porque hay gente que colocan alfombras colocan otros materiales eso sirve como un piso antideslizante ah bueno un piso antideslizante va exacto y también lo puede colocar como digamos como cobertura de algún material así como un metal ¿verdad? el caucho lo puede colocar como cobertura de algún material si ves para que no se golpeen los niños exactamente si viene un niño y se agarra y se va topa en algún metal el caucho va a hacer que no se digamos no se lastime es que amortigo el cuentazo el golpe no el cuentazo el golpe ajá gracias bro compañeros ¿alguna otra duda? profe ¿me escucha? si diga profe tengo una tengo una pregunta este ¿cuáles son las posibilidades cuando uno ya esté trabajando que le llegue un proyecto de un parque así ya en organización y todo eso? mire ahorita en cuestiones para que le llegue un parque a ustedes ahorita por lo regular estamos manejando lo que serían urbanizaciones si hablamos de urbanizaciones estaríamos diciendo de que sí tiene que contar con el parque ¿verdad? pero ahorita sí se está trabajando lo que sí sería de que digamos este vaso a la constructora de un 100% puede ser que un 70% un 70% sí le llegue un proyecto de una urbanización eso sí ok porque si al final un proyecto de una urbanización si llega a una digamos usted va a su práctica si llegan proyectos no puede decirle que sean tan grandes pero sí llegan llegan para que ustedes los puedan trabajar ok gracias profe aquí otra duda compañeros bueno si no hay ninguna otra pregunta yo con esto termino la clase de hoy y por otra recomendación que les daría para concluir esto para la clase del día de mañana sí les pido de favor que se comporten en lo que es la videoconferencia estamos en cuestiones al momento de hablar hablar con palabras moderadas solo por eso y ya digamos la clase de mañana es otro tema que lo vamos a ver un poquito más amplio y espero poder llegar y cumplir todo lo que vamos a trabajar el día de mañana entonces por hoy este es el tema de lo que yo quería trabajar con ustedes para que me comprendiera cómo tenían que trabajar ese parque espero sus asesorías en el transcurso de esta semana y la otra yo estaré enviando ya en estos días lo que ya les califiqué qué es lo que tienen que hacer y los demás compañeros que tengan alguna duda por favor escribirme saben que yo estoy al pendiente de cualquier tarea que ustedes tengan y eso estamos por el día de hoy les agradezco su participación a los que se pudieron conectarse los agradezco mucho y los agradezco y los agradezco Gracias.